Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Y hicimos justicia porque en el amor el piel la se la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega y se es un macho Es una mujer cuando pone lo calcio Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo La tina, la, la tina Yo lo fui viejo pa' uno pa' otro de nuevo Nos fuimos de doble plan Yo cariño yo me llamo Y él no sabe nada Tú no te vas a preparar Yo lo fui viejo pa' uno pa' uno pa' uno pa' otro de nuevo Y él no sabe nada Pero tú no hablo Y yo se me lo jewel y yo lo fui viejo pa' uno pa' uno pa' uno pa' uno pa' uno ra Gracias por ver el video.